Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro, este encuentro con Bolivia y este encuentro en una jornada distinta, pocas horas nada más de celebrar el año 2020, un nuevo inicio, una nueva década, una nueva esperanza, una nueva ilusión. Y en esta oportunidad vamos a tener una invitada muy especial, una invitada que representa a todos los bolivianos del país y se trata de la Presidenta Constitucional de Bolivia, la señora Janine Áñez, que está con nosotros, Presidenta Constitucional, a quien quiero saludar. Presidenta, muy buenas noches, bienvenida, un placer tenerla acá. Buenas noches Gonzalo, buenas noches a Grover, un saludo también a Sisi en la ciudad de Santa Cruz, queremos sobre todo saludar a toda la audiencia, agradecida porque me han invitado al canal de todos los bolivianos y debo confesar que es la primera vez que estoy acá. ¿Nunca vino a ti? No conocía, no conocía a pesar de que iba a cumplir 10 años como parlamentaria, como senadora, pero nunca tuvimos ese privilegio de venir a la televisión de todos los bolivianos. Esta es su casa. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Esta es su casa como de todos los bolivianos. Gracias, Presidenta. Quiero saludar a Sisi Áñez y Grover, que está con nosotros, Grover y Apura. Sisi desde Santa Cruz, periodista del deber, que está con nosotros. Sisi, muy buenas noches. Grover, igual, un saludo cordial a Grover. Buenas noches. Quiero Gonzalo, señora Presidenta, es un gusto estar con usted. Sisi, muy buenas noches. Adelante, por favor. Santa Cruz. Muy buenas noches. Bueno, un saludo muy especial a la Presidenta del país, señora Yanine. Para mí un gusto poder participar de este diálogo justo cuando acabamos una década y estamos por iniciar una nueva y cuando hay mucha expectativa por el año que se avecina para todos los bolivianos. Y compartir este espacio, por supuesto, con mis colegas Grover y Gonzalo desde la Ciudad de La Paz. Gracias, Sisi. Estábamos hablando en el preámbulo, Presidenta, que usted nos hablaba de Trinidad, nos hablaba de Pando, nos hablaba de Santa Cruz, nos hablaba de Bolivia y en el canal de todos los bolivianos usted nunca vino. Ahora tiene la posibilidad de dirigirse a todos los bolivianos y encontrarnos, en primera instancia, conocer a Yanine Áñez. ¿Qué significa el nombre de Yanine Áñez? ¿De dónde viene el nombre Yanine? Bueno, mis padres me dijeron que era un nombre que sacaron de una revista italiana. Entonces, a mi padre sobre todo le gustó en su momento y tengo un pequeño problemita en la pronunciación. A veces me dicen Yanine y a veces me dicen Yanine. Pero yo lo dejo que eso sea opcional, lo importante es que lo recuerden. ¿Qué lindo? ¿El tema de una novela? Era en una revista, fue lo que me dijo mi padre en su momento porque no era usual en esa época el nombre, pero él dijo que lo había sacado de una revista italiana y que él le había gustado y entonces por eso me lo pusieron a mí. Yo vengo de una familia numerosa, soy la octava hija. ¿Cuántas mujeres? Cinco. Cinco mujeres. Cinco mujeres y tres hombres. Y bueno, nosotros vivíamos en San Joaquín, mi pueblo que yo tanto quiero y siempre lo recuerdo con mucho cariño, vivir allá toda la infancia fue muy lindo. Uno vive como en familia en San Joaquín, vivir al frente de la plaza, estar compartiendo con los vecinos, solamente bastaba salir a la puerta de la casa para tener a los amigos en el vecindario y teníamos muchísima libertad, no había mucho peligro. Entonces yo creo que disfruté mucho mi infancia y bueno, luego tuvimos que salir todos por motivos obvios, allá hay muchas limitaciones, hasta ahora incluso no hay una universidad. Entonces teníamos que salir y de ese modo fue que hasta mis padres salieron, fuimos a vivir a Santa Cruz, luego yo me casé, me fui a vivir a Trinidad y de allá comenzó también mi carrera política. Muy bien. Hace un momento conversábamos con Sisi y nos recordaba a Sisi y enseguida de paso a Sisi y a Grover que se cumple 50 días de su gobierno y desde el 12 de noviembre. ¿Cómo fue su llegada a La Paz? ¿Usted se imaginó en algún momento dónde iba a dormir hace 50 días? ¿Dónde durmió? ¿Cómo vivió? ¿Cómo fueron esos minutos de suspenso en su vida? De hecho fueron de mucho suspenso, de muchas zozobras, no saber lo que iba a pasar, esa gran responsabilidad, llegar al aeropuerto y tener que transportarnos en helicóptero. En realidad también un poco de susto porque no sabíamos cómo iba a ser la evolución de todo el proceso. Pero sí, yo tenía claro de que tenía que llegar a mi departamento. Yo vivo con mi hijo, vivía con mi hijo en un departamento, lo compartíamos todo. ¿Aquí en La Paz? Aquí en La Paz, todos estos años de que soy parlamentaria, él estudia. Entonces, para mí me quedaba claro que yo todavía iba a estar allá, ¿no? El transporte hasta la Casa Militar, luego tener que trasladarnos hacia la Asamblea y empezar... ¿Llegó a la Casa Militar? Sí, del aeropuerto nos bajaron en helicóptero. Y por motivos de seguridad, entonces estaba la gente en el alto, no habían condiciones de bajar en alguna movilidad. Entonces, así nos dijeron que deberíamos hacerlo y lo hicimos. Y era muy tensa la situación. Entonces, cada minuto para nosotros significaba mucho. No sabíamos qué iba a suceder, cómo íbamos a proceder primero en la Asamblea, ¿no? Porque todo tenía que pasar por las decisiones que tomemos los parlamentarios. Y entendíamos que si bien el proceso fue ciudadano, fue de los jóvenes, fue de los bolivianos en su conjunto, pero también todo tenía que pasar por la Asamblea, que es la esencia de la política, ¿no? Y de los actores políticos tampoco podíamos quedar al margen. De hecho, yo vengo de ahí, ¿no? Entonces, y fue todo tan rápido, Gonzalo, que uno a veces lo piensa, ahora después de 50 días, uno lo piensa y dice cuántas cosas pasaron. Era un estado de nerviosismo colectivo que vivíamos, porque llegamos ese día a la Asamblea y estaba muy peligroso, nos tuvieron que evacuar. Yo fui muy afortunada porque los policías que me acompañaban en todo ese recorrido que hicimos, bueno, se hicieron cargo de nuestra seguridad, la mía y la de mis hijos, ¿no? Y de ahí comenzamos a ir a un lugar, de ahí nos llevaban a otro lugar por temas de seguridad. ¿Tenía miedo? Era una mezcla de todo, ¿no? Y evidentemente todo ser humano tiene temor. Yo tenía miedo y tenía miedo por mis hijos. Pero también tenía una gran responsabilidad y creo de que la esperanza de todo un pueblo a que tenga que cambiar nuestra situación. Y eso pues motivaba, ¿no? Y yo decía, me tocó, no me lo esperaba, tampoco había mucho tiempo para pensar, ni para hacer valoraciones, ni análisis, todo tenía que ser demasiado rápido porque cada minuto era de oro para nosotros. Entonces también estábamos con esa presión de que teníamos que avanzar. Los mensajes, el teléfono, los análisis de los constitucionalistas y la presión. No se queden, sigan, avancen, porque cada minuto que se pierde podemos perder todos en Bolivia. Entonces, así fue la evolución, con mucha tensión, con mucho susto, con mucha incertidumbre, pero así avanzamos. Se encuentra desde ya después estamos acá. Sí, sí, voy contigo, por favor. Sí, escuchando atentamente a lo que relata la presidenta sobre esos minutos que vivimos en el país con demasiada incertidumbre, yo le quiero preguntar en qué momento cae usted en cuenta que a usted le correspondía, después de la sucesión de renuncias que se dieron en el país, que a usted le correspondía asumir el mando del país, por un lado. Y si estaba segura, usted habla de los análisis de los constitucionalistas, si era eso lo que correspondía en ese momento, si estaba absolutamente segura de que a usted le tocaba asumir la presidencia del país. Sí, sí, sí. Yo estaba segura que sí, porque, bueno, esa era la sucesión constitucional. Entonces, en ese entendido, yo que estaba en la calle, que estábamos en una marcha en Trinidad, entonces comenzamos a ver las renuncias, porque cada momento sucedía algo. Una tenía que estar pendiente de la televisión. Y, bueno, cuando comenzaron a suceder las renuncias, yo sabía de que a mí me tocaba cuando renunció también el ex senador Medinaceli. Entonces, ahí yo es que comienzo a darme cuenta de lo que estaba pasando y comienza a sonar mi teléfono, ¿no? El celular y a sonar mi nombre por medios de comunicación. Y, bueno, yo sabía de que de acuerdo a la sucesión constitucional podía recaer sobre mí, pero también estaba consciente de que eso no era una decisión propia. Yo tenía que ir apoyada, apoyada de la asamblea, apoyada de la gente. Y yo me vine a la ciudad de La Paz consciente que si podíamos avanzar conmigo, lo íbamos a hacer. Y si no, pues yo iba a aceptar todo lo que se decida, porque esto era un proceso de lucha ciudadana. Entonces, yo tampoco no fue que me haya aferrado a esa posibilidad. Mis colegas parlamentarios que jugaron un papel muy importante en ese momento y me dieron un apoyo fundamental, todos también analizando en ese momento qué era lo que podía suceder, todos también comunicándose con gente entendida en materia constitucional. Y, bueno, surgían muchas ideas. Por eso es que yo digo que el momento era tan difícil y de mucha incertidumbre porque también podían haber posibilidades de que fracasemos en el intento. Es por eso que yo dije, si puedo ser el instrumento, lo haré. Pero si de repente voy a entorpecer porque yo soy política, entendí que los cívicos, los ciudadanos de la calle, las pititas, los jóvenes, pues están desencantados con la clase política. Y entonces yo también decía, yo soy una política, entonces si voy a entorpecer todo este proceso, pues yo también podía apartarme. Tampoco no me hacían ningún problema. Yo no me iba a aferrar a que respeten la sucesión constitucional porque me tocó a mí. Aquí no se trataba de Yanine Áñez, que le tocó ese momento estar en la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores. Aquí se trataba de Bolivia. Y yo fui muy consciente de eso. Y yo creo que eso, que pensar así fue una de mis mayores fortalezas porque yo nunca hice cálculo político. Y nunca dije, esta oportunidad no la voy a tener más en mi vida probablemente. Entonces, por eso fue de que yo cuando hablé con Luis Fernando, cuando hablé con los cívicos, les dije, si yo entorpezco todo este proceso porque yo soy política, soy demócrata, me puedo hacer un lado y yo no tengo ningún problema. Si tienen alguna otra alternativa para que el proceso siga adelante, ustedes lo decidirán. Pero yo no voy sola, yo tengo que ir apoyada. Si voy con el apoyo de la gente y con el apoyo de los ciudadanos, yo sí lo asumo. Y eso fue lo que pasó. Oye, Grover. Presidenta, buenas noches. Bueno, usted ha mencionado una frase que me parece que es muy importante. Ha dicho que esto es resultado de un proceso ciudadano. Este proceso ciudadano ha dado lugar a una transformación histórica sin precedentes encabezada por usted. En estos 50 días, ¿qué es lo que usted podría destacar como positivo y negativo de toda esta transformación que seguramente no estaba dentro de lo previsto? Una pregunta. Y la segunda, a mí se llama también usted la importancia de los pititas. ¿Qué espera usted de los pititas en el futuro inmediato? ¿Y cuál sería la responsabilidad que el Estado tendría que asignarle a esos jóvenes que han logrado una transformación política sin precedentes? Bueno, mire, el resultado positivo de todo este proceso fue la unidad de todos los bolivianos. Porque fue muy lindo ver a toda la gente que salía de manera espontánea a la calle. En muchas situaciones se conocieron en la rotonda y se unieron solamente por libertad y democracia. Creo que eso es algo admirable, ¿no? De tanta incitación al odio, a la violencia, de tanto intentar dividirnos en 14 años, ese fue el resultado positivo de todo este proceso desde mi punto de vista. El hecho de que empecemos a compartir con nuestros vecinos. Yo, por ejemplo, me uní mucho a mi distrito en todo el proceso. De hecho, compartimos muchas cosas en mi cuadra, en mi barrio. Conocionos a los vecinos. Claro, entonces todos ya tenemos nuestro grupo, el distrito, el Carmen, poderoso el Carmen, era entre nosotros. Yo hice amistad con todos ellos y cómo no agradecerles que cuando amenazaron con quemarme mi casa, ¿quiénes creen que fueron los primeros en llegar a mi casa? Mi distrito, el Carmen, mis vecinos de la otra cuadra, todos estaban ahí. Y obviamente esas son cosas de que uno las valora y dice, esta es la fortaleza que nosotros tenemos porque entendimos de que primero está Bolivia, esa hermandad que conseguimos durante este proceso duro, porque no era fácil bloquear, porque teníamos adversarios con una mentalidad demasiado radical que querían enfrentarnos en determinado momento. Pero ahí estábamos en Santa Cruz, el día de la rotonda. Eso fue maravilloso. La olla común, esto que nos distingue tanto ahora. ¿Quién no usa ahora la pitita? ¿Quién no la reconoce? Los cuadros. Yo creo que tanto incentivo al odio y este es el resultado positivo. La unidad, el querer tanto, el demostrar patriotismo, el demostrarnos entre todos que primero está Bolivia. Por eso yo digo, es tan importante la calle. Yo creo que descalificaron mucho a la calle, no le dieron la real importancia. Y estos son los resultados, esto que se descalificó tanto por parte de Evo Morales. Y a mí me impresiona mucho el interés de los jóvenes, porque fíjese de que hay jóvenes que han crecido con el régimen, que ellos estaban muy niños cuando empezó Evo Morales y no lo conocían, no conocían otro presidente. Y ellos verlos en la calle, esa generación pitita verla en la calle, peleando por libertad y democracia, creo que eso es asombroso. Entonces hay que darle la verdadera importancia. Y yo lo celebro, porque fíjese de que yo, principalmente, en años atrás decía, los jóvenes no están interesados en la política de nuestro país. No les interesa ser parte de la construcción de nuestro país. Sin embargo, ahora nos han demostrado que ellos sí que son fuertes y de que son de gran valor para el futuro de nuestro país. ¿Cuántas veces lloró, presidenta? Ah, muchas. Yo soy llorona. ¿En ese tiempo? Es que yo soy llorona. Así como soy fuerte y como me ve, también soy humana, soy madre, soy un ser humano sensible. Y veníamos de ver tanta cosa. No es posible, decía yo, ¿cómo van a quemar las casas? Eso le causó dolor y llanto. Pero ¿cómo? Yo creo que a cualquier ser humano eso lo conmueve, ver tanto vandalismo, tanto odio, tanto salvajismo en la calle. Mirar que los intercedían a unas chicas que venían a protestar por democracia y por libertad y que las emboscaron y que las ultrajaron. Yo decía, pues yo soy madre, decía, ¿no? Y yo no me acordaba de todo eso y yo me quebraba cada rato, ¿no? Entonces, yo creo que eso es normal, es parte del ser humano, ¿no? La sensibilidad. Gonzalo, permíteme preguntar, a propósito de un documentario, señor presidente, ¿cuál cree que habría sido el resultado de esta crisis política si al cabo de la crisis política la salida hubiese estado en manos de un varón? Porque yo particularmente creo que esta crisis ha tenido una conducción diferente precisamente porque está al frente una mujer, y usted dice que es una mujer fuerte. Bueno, no sabría decirle, ¿no? Probablemente hubiera sido el mismo, ¿no? No sé. Pero creo que nosotros también demostramos, así como nos ven como seres humanos débiles, demostramos que somos seres humanos fuertes. Que en los momentos más difíciles sí sacamos fuerza de donde no sabemos, porque creo que el hecho de ser madre nos da mucha fuerza. Pienso yo de que también, también va por ahí. Porque probablemente si le hubiese tocado a un varón, los resultados probablemente hubiesen sido los mismos, ¿no? Permítame ir con Santa Cruz. Sisi Áñez, vamos contigo, por favor, te escuchamos. Sí, a propósito de lo que habla la presidenta, de una mujer firme pero con sensibilidad, hay quienes consideran que estos 50 días de gobierno se han caracterizado por decisiones fuertes que se han tenido que tomar, pero decisiones firmes que han mostrado en cierta forma la personalidad y de qué está hecha la presidenta. Yo quiero preguntarle, ¿cuáles son los elementos en que se basa la presidenta al momento de tomar estas decisiones que tienen y que tienen una implicancia del país? No solamente en lo interno, sino también en el contexto internacional. ¿Cuáles son los elementos que evalúa? Y si se puede saber, ¿cuáles son los criterios externos de su entorno, los que más pesan a la hora de tomar decisiones? Bueno, Sisi, en realidad nosotros nos manejamos con un gabinete político donde hacemos las evaluaciones y yo considero que como somos personas muy comprometidas con el país y con este proceso, lo que tratamos es de tomar las mejores decisiones para Bolivia. Como digo, creo que es una bendición el hecho de no hacer cálculos políticos. Nos permite tomar decisiones y lo hacemos de buena fe. Hemos tomado muchas decisiones que han sido muy duras y yo reitero que soy una mujer de fe. Entonces, me ha aferrado en estos 50 días, me ha aferrado tanto a Dios y admito de que siempre tengo la convicción de que estoy haciendo las cosas bien y admito de que eso forma parte de la fe que yo tengo y siempre he manifestado de que yo no pedí estar en este lugar, nunca lo imaginé y siempre le digo a Dios, si me pusiste, entonces llévame de tu mano. Es por el bien de todos los bolivianos, es por una causa justa, lo merecemos. Crecemos, Bolivia merece tener oportunidades mejores, entonces creo que esa es mi mayor fortaleza. Yo lo siento así. Siempre siento que estoy haciendo las cosas bien y no es con cálculos, siempre lo hago de buena fe. Y cuando hacemos las evaluaciones, pues tratamos de hacerlo lo mejor. E insisto, como no tenemos ningún cálculo político, creo que es por eso que se nos permite tomar decisiones que siempre son justas y que son por el bien de todos los bolivianos. Presidenta, en estos 50 días, ¿qué es la crítica que más le ha afectado? ¿Qué crítica le ha afectado más? Ah, bueno, uno siempre va a sufrir críticas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que fue algo inevitable cuando perdimos a hermanos bolivianos y que me pueden llamar asesina por algo que yo era lo último que quería y que esperaba y que hicimos hasta lo imposible por evitarlo. Entonces, no me parece justo porque yo soy un ser humano sensible y jamás pretendería una situación de violencia extrema. Yo, por poder o por mantenerme en el poder, jamás hubiera sometido a todo un país a esos días de tanta violencia solamente por aferrarme al poder. Eso para mí es una cosa canallesca. Eso yo no lo haría. Y las cosas se dieron de esa manera por la situación tan dramática y tan violenta que vivimos y tal vez ha sido muy duro asumirlo y que nos los endocen a nosotros, que lo único que queríamos y que buscábamos era la pacificación del país. Y obviamente que eso, en nuestras actitudes y en nuestras acciones, es lo que hemos demostrado durante todo este tiempo. Y entonces, decir el gobierno golpista y asesino, eso creo que ha sido muy duro, particularmente para mí. Grobel. Presidenta, hoy día su gobierno ha presentado un proyecto de ley muy importante para avanzar hacia la responsabilidad histórica que tiene su gobierno, la de llevar adelante las elecciones. ¿Cuál es la importancia de este proyecto de ley que alienta el debate obligatorio entre candidatos? ¿Por qué es necesario hacerlo, Presidenta? Quiero comentarle que esta idea del debate obligatorio yo lo tengo desde el 2014. Y obviamente de que no era posible en mi condición de parlamentaria opositora porque uno muchas veces se frustraba en la Cámara, ¿no? Porque de repente hacía las cosas de muy buena fe, pero que no tenían resultado alguno. Y entonces nosotros veníamos con el tema del debate obligatorio porque Evo Morales no quería debatir, no quería plantear un programa de gobierno porque yo pienso que no tenía cómo defenderlo. Él hacía política el año redondo con recursos de todos los bolivianos, entonces como que no necesitaba o no quería él estarse exponiendo con otros candidatos y no había forma de sentarlo para que él defienda su programa. Y creo de que eso es democrático. Creo que los bolivianos merecemos conocer cuál es el plan de gobierno y cómo lo van a poner a funcionar. Entonces, mire que yo no iba a perder esta oportunidad, si yo como parlamentaria me vi frustrada porque no había forma cómo lo hago avanzar, quedaba solamente en planes, entonces no iba a perder esta oportunidad y obviamente que si nosotros estamos apuntando por la vía democrática y para informarle a todo el país lo que pretendemos hacer o lo que pretenden hacer los candidatos si fuesen elegidos presidentes, pues creo que el debate es obligatorio. ¿Es decir que el candidato que se deduce a debatir se inhabilita? Bueno, eso tendrá ya que establecer, ya tendrá que ponerle sus reglas, tendrá que reglamentar el tribunal electoral, pero el proyecto dice que será obligatorio, obligatorio. Y esta casa televisiva está abierta para precisamente llevar adelante estos debates de cara al país. Presidenta, presidente, perdón, ¿a quién le gustaría ver debatir? ¿A quiénes? Bueno, a los candidatos que se vayan a presentar, ¿no? Creo que es necesario que nosotros los escuchemos y es necesario que el candidato o los candidatos tengan que convencer a los bolivianos, porque de eso se trata todo este proceso, de que nosotros tengamos la libertad de elegir quién nos vaya a gobernar. Entonces ya se evaluará, pues entre todos los bolivianos evaluaremos quiénes van a ser los que nos van a gobernar y saber qué nos están ofreciendo. Y eso a mí me parece tremendamente importante, conocer qué es lo que van a hacer y no solamente qué es lo que nos están presentando en un texto, en un libro, en un programa, sino que sepan defenderlo, que creo que eso es lo importante para nosotros, que sepan qué es lo que nos están ofreciendo, porque es de rigor presentar un programa de gobierno. Todos los candidatos presentan ante el tribunal, pero otra cosa es que lo sepan, que lo conozcan y que lo defiendan, porque es un requisito que ellos cumplen y se acaban. Eso era lo que hacía Evo Morales, ¿no? Entonces, pero después no quería debatir con nadie. Creo de que nos faltó el respeto mucho tiempo. Vamos a Santa Cruz con Cici, por favor. Estoy contigo, Cici, adelante. Gracias, Gonzalo. Presidenta, si bien en estos 50 días de su gobierno, por sus acciones y por sus decisiones, se ha logrado devolver algo de calma y de certidumbre a la ciudadanía, hay un año todavía en el que se van a tomar definiciones para el futuro de Bolivia. Y hay fechas que se van a cumplir. Por ejemplo, viene el 26 de enero. El 26 se cumple el mandato constitucional de la Asamblea. ¿Cómo va a funcionar su gobierno a partir de ese día, tomando en cuenta que hay voces que piden que usted también renuncie a la presidencia para dar paso a la sucesión que tendría que tocarle a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, si no me equivoco? ¿Qué le podemos decir al país en esa línea? Al parecer no existen las condiciones para convocar elecciones antes de los seis meses. ¿Qué va a pasar a partir del 26 de enero? Sí, 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 pero nosotros ya también hemos enviado al Tribunal Constitucional una ley para que vaya en revisión donde existe ya la prolongación de mandato, que creo que es lo pertinente en una situación especial como es la que estamos viviendo. Entonces, esperaremos el resultado, esperaremos lo que dice el Tribunal. De hecho, esa ley ha sido aprobada por unanimidad en la Asamblea. De hecho, estamos trabajando también con la Asamblea Legislativa y nos parece muy importante porque creo que todos estamos apostando por el proceso, estamos apostando por reconducir nuestro Estado de Derecho y obviamente de que hay personas o parlamentarios radicales en el movimiento al socialismo que seguramente no quieren un proceso, ni la pacificación, ni tener días de libertad y democracia en el país, pero sí hay un ala también que es muy democrática y en ese sentido nos están acompañando para que podamos hacer las cosas lo más apegado a la norma porque insisto en que no estamos viviendo una situación normal. Entonces, con toda la independencia que necesite el Tribunal Constitucional hará una valoración de la ley y obviamente de que si el mandato del Ejecutivo tiene que prolongarse simplemente para llevar a elecciones generales en paz, en libertad y en democracia también tendrá que hacerse para el Poder Legislativo que creo que es lo más pertinente que se pueda hacer y además que en consultas con diferentes constitucionalistas es que esa es la vía que debemos seguir, insisto, en esta situación que no es normal, pero que lo que nosotros estamos tratando es de reconducir al país. Presidente, ¿qué tan complicado es ser la segunda mujer presidenta en la historia de este país? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Cuánto se le ha complicado a usted siendo una presidente joven que a veces ha generado envidia en algunas personas pero en otras mucho reconocimiento? ¿Cómo se ha sentido en ese tiempo? ¿Es difícil ser mujer y presidente? De hecho, sí. De hecho, hay una cosa de que yo siempre la he criticado, Gonzalo, y que no me parece justo que de repente por diferentes situaciones como es la mía uno tenga que ocupar este lugar y que vengan descalificaciones personales. No me parece justo solamente porque a uno le pesa mucho más por ser mujer. Pero yo he sabido sobrellevar todas esas críticas. No ha sido fácil el proceso en sí, es muy complicado. Pero más que las críticas, yo he sentido mucho más apoyo. Y entonces esa es mi mayor fortaleza. Yo siento de que estoy cumpliendo con el país, estoy cumpliendo con los bolivianos. Pido a Dios cada día de mi vida no defraudar a los bolivianos, llevar adelante todo este proceso, que créanme, lo estamos haciendo de buena fe. Solamente queremos reconducir la democracia en nuestro país para que los bolivianos sintamos aires de libertad. Y creo que eso es bueno. ¿Quién no quiere vivir en democracia y en libertad y que se les respeten sus derechos ciudadanos, que se les respeten sus libertades? Creo que todos apostamos por eso. Y bueno, esa es mi mayor fortaleza. Al margen de las críticas, que me parecen también que son propias, porque uno no puede caerle bien a toda la gente. Siempre habrá gente que nos critique, que nos descalifique. Pero sin embargo, nosotros tratamos de hacer las cosas de buena fe por el bien de todos, no es por el bien propio. Y nos permite avanzar. Yo siento tanto orgullo, siento tanta satisfacción cuando salgo a la calle y la gente agradece, la gente está acompañando el proceso. Qué más retribución que es. Entonces yo digo, estamos haciendo las cosas bien, porque de lo contrario, me pasaría lo que le pasaba a Evo Morales, ya que ya no podía ir a ninguna parte, porque la gente le gritaba, dictador, le gritaba, lo descalificaba y eso se lo ganó él. O sea, camina tranquilamente las calias. Yo camino y siento tanto orgullo de ver a la gente que nos está acompañando en el proceso, que nos dicen, bravo, presidenta, la acompañamos, presidenta. Entonces eso a uno, pues lo llena de orgullo y de satisfacción. Yo lo único que pretendo es quedar bien con el país. Las críticas de los masistas, creo de que por ahora no tienen ningún valor, ningún peso. Robert. Presidenta, seguramente ya le han planteado esta pregunta, pero ante la curiosidad de la ciudadanía, usted ha dicho hace unos instantes que no tiene ningún interés político. ¿Eso significa que no tiene interés de ser candidata en el breve plazo político y tiempo? Por lo menos en este proceso no. Yo he manifestado de que no sería honesto porque yo estoy de presidente porque así lo dispuso Dios, porque así me apoyó la gente, los cívicos en todo el proceso. Pero el hecho de ya sacar crédito a esta posibilidad no sería ni justo ni honesto para Bolivia. entonces yo creo de que nosotros terminaremos con elecciones transparentes, justas, libres, como todos los bolivianos queremos y ya veremos qué pasa en el futuro. Estaba viendo, es lo que decía Grover, estaba viendo las encuestas, hoy ha sido nombrada personaje del año en Radio Files. Una preferencia y un cariño impresionante, 41% de la gente ha votado por usted porque es el personaje del año. ¿Usted siente que es el personaje del año? Yo muy agradecida por ese privilegio que me dio la gente a través de Radio Fides, pero el personaje del año somos todos. El proceso no es mío, a mí me tocó, yo insisto en eso, Gonzalo, porque decir otra cosa no sería honesto de mi parte. El proceso es de todos, la gente me acompañó, a mí me tocó ocupar el lugar porque así Dios lo decidió, pero es que es un proceso que es de todos los bolivianos, todos la sufrimos, todos la peleamos, entonces creo que eso nos lo merecemos todos. Quería decir a Grover. Uno de los mandatos de la ciudadanía ha sido la pacificación. Estamos relativamente en paz. ¿Usted percibe que este proceso de pacificación está en riesgo o que está a punto de lográrselo o es que hay actores que están buscando afectar la estabilidad y paz del país? ¿Qué opina de eso, Presidenta? Actores mezquinos que sí harían cualquier cosa por desestabilizar lo que hemos conseguido hasta ahora. Por eso es que yo en cada momento que me permito dirigirme a la población les pido, porque este proceso es de todos, ya lo he manifestado, el proceso es de todos. Hemos conseguido esto entre todos. No permitamos que nos los quiten. Nosotros tenemos un objetivo. Entonces yo siempre les pido que estemos atentos. por una parte tenemos que estar atentos de estos boicoteadores que nos robaron por segunda vez nos querían robar una elección porque nos robaron el 21F y por otro lado que no nos pase lo que nos pasó a pesar del clamor de la gente, lo que nos pasó también el propio 20 de octubre, la dispersión del voto que también es un riesgo para el proceso. Y yo pido a todas esas pititas con las que hemos conseguido tantas cosas que estemos atentos porque no nos vamos a arriesgar todos, no vamos a pelear todos en la calle para que el proceso se arruine por intereses personales que eso me parecería tremendamente mezquino. Y si Evo Morales descalificó la calle con todas las manifestaciones que hubieron pues que los políticos no se equivoquen tampoco porque esa misma calle va a exigir unificación y va a exigir que no se arriesgue el proceso porque eso sería lo peor que nos pueda pasar. Y nosotros que hemos arriesgado tanto que hemos estado en la calle que la hemos peleado pues tenemos que estar atentos a todo eso porque el proceso no se arriesga bolivianos no podemos permitirlo. Sí, sí, estoy contigo. Vamos a Santa Cruz por favor. Gracias Gonzalo. Gonzalo, Presidenta en el marco de lo que usted está diciendo que el proceso aún no ha concluido estamos en eso precisamente en el proceso todavía de consolidación de la pacificación del país. Usted ¿cómo observa la figura de Evo Morales? ¿Usted cree que Evo Morales es todavía una amenaza a este proceso en el que se encuentra el país? Sí, sí, Evo Morales no mide consecuencias por mantener el poder. Si él pudiera convulsionar Bolivia en este momento lo volvería a hacer porque él no es una persona democrática. Él desprecia la democracia. Él solamente quiere tener poder. Por eso es que ha hecho todo lo que ha hecho con nuestro país. Por eso es que durante 14 años ha incentivado tanto odio es que los socialistas del siglo XXI tienen ese mismo patrón de conducta. Buscan enemigos internos y en este caso fue entre campo y ciudad en nuestro país e incentivó tanto el odio que nuestros hermanos del área rural pues creen que nosotros somos sus enemigos. De ahí tanta mentira cuando se inició la transición de que les íbamos a quitar sus casas, de que no le íbamos a permitir que sigan con sus proyectos que probablemente estaban siguiendo de la gestión de Evo Morales. Le decían tantas mentiras y la gente reacciona por temor porque no quieren perder lo poco que han conseguido por esa maldad de tener y de buscarnos enemistarnos entre hermanos bolivianos. Nosotros no estamos en esa línea que nos parece perversa. Nosotros les decimos que con nuestras diferencias tenemos que convivir porque esa es Bolivia es diversa pero en esa diversidad tenemos que ser unidos porque somos hermanos bolivianos todos. Evo Morales no quiere a los bolivianos porque a él no le importa nada por acumular poder y eso creo que debe terminar porque nosotros los bolivianos no se lo podemos permitir. Él ya tuvo 14 años en el poder pudo hacer muchísimas cosas en Bolivia con tanta bonanza económica que tuvimos pero no lo hizo entonces ya demostró como gobernante lo que fue y creo que merecemos nuevas oportunidades. Estamos a pocas horas de empezar el 2020 con mucha alegría con mucho entusiasmo y con mucha fe. La presidenta de Bolivia Janine Áñez es de todos los bolivianos de los 11 millones de bolivianos. Le voy a preguntar ¿qué le diría a la gente por ejemplo de Pando en este instante? Mucha esperanza en este 2020. Esperanza para Pando. Esperanza para Pando Esperanza para todo el país Gonzalo. En Perija lo están viendo ¿qué le diría a los tarijeños? Un cariño grande Tarija pronto voy a estar por allá. Bendiciones en este en este 2020 creo de que en toda Bolivia tenemos mucha esperanza de que de que sea un buen año para nosotros que hemos pasado tantas cosas difíciles yo creo de que de que este Gonzalo yo creo de que este este año ha sido muy complicado para nosotros de muchas experiencias de muchas emociones fuertes creo que nos merecemos vivir en paz Potosí ¿qué ha significado para Bolivia Potosí en este tiempo? un pueblo de valientes y que Bolivia está en deuda con Potosí definitivamente Bolivia está en deuda con Potosí Chukisaca Chukisaca mucha historia mucho por hacer por Chukisaca gente también valiente que lucho mucho por la democracia Oruro 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 gente linda gente gente hermosa que también ve con muchas esperanzas una Bolivia mejor Cochabamba que le ven en el corazón del país en este instante Cochabamba que fue muy maltratada Cochabamba que en momentos muy difíciles se vio sola muchas veces rebasada y esa gente comprometida con su departamento salió a defenderla mis respetos para Cochabamba Santa Cruz Santa Cruz 21 días de paro donde ellos decían aquí no pasa ni un sepe valor valentía compromiso con el país creo de que fue muy fuerte para nosotros el hecho de que de que Santa Cruz se pare en este proceso que ha sido histórico La Paz La Paz La Paz Linda La Paz gente de gente de de mujeres niños gente de las pititas que andaban por todas las por todos los barrios gente valienta también gente que merece vivir mejores días menos convulsión acordarme de de todo el cerco que nosotros teníamos creo de que La Paz no merece eso la Paz merece como sede de gobierno merece mucho más respeto y finalmente el Beni su tierra el Beni mi tierra natal la tierra que tanto amo como la tierra que nosotros siempre decimos postergada Dios permita que tengamos mejores días que Dios permita que que podamos sentar las bases para para el progreso Dios bendiga el Beni muy bien Kroger voy contigo Presidenta puedo hacerle una pregunta a la mujer si conocemos el amor que usted tiene por Bolivia su corazón tiene un espacio para el amor bueno yo estoy enamorada del país hay mucho compromiso entonces yo ahorita estoy abocada a lo que hago al trabajo al país ya habrá tiempo para no hay tiempo entonces ahora no ahora no no es de cábalas la presidenta pues no año nuevo como celebra muy tranquilo muy tranquilo extraño mucho el hecho de tener que que ir a Santa Cruz con mi madre con mis hermanas porque preparamos una cena para nosotros compartimos que es lo más lindo yo siempre digo que que tenerla a mi madre ahora es una bendición y tratamos de compartir siempre con ella no ahora no ha sido posible pero ellos saben hace un ratito me estaba enviando un mensaje diciendo de que vamos a recordar lo que pasamos y lo que vivimos el año pasado y lo pasamos muy lindo muy tranquilo pero muy lindo en familia siempre así si la veo sonriendo seguramente tiene alguna pregunta también sobre estos temas si si adelante por favor en Santa Cruz si bueno preguntarle cuál es el sello que quiere que tenga este su gobierno presidenta y cómo quisiera que la historia boliviana la recuerde bueno yo sentiría un privilegio enorme que me que me recuerden como la presidenta de la reconciliación porque ha sido muy duro todo lo que hemos vivido los bolivianos y todo esto que hemos conseguido hasta ahora ha sido por mucho compromiso de todos los bolivianos me ha tocado dar la cara me han tocado momentos muy duros muy difíciles hemos buscado la pacificación y yo creo que sería muy lindo que me recuerden como la presidenta de la reconciliación ¿Qué es Dios para usted? ¿Cómo se llama Dios? Es mi vida es mi motor con Dios de la mano me siento muy muy protegida para mí Dios es Dios es lo más grande en el mundo es mi padre ¿Hoy le hablo? Todos los días ¿Qué le dijo hoy? ¿Qué le pidió? Todos los días le pido que me que me conduzca de su mano que me proteja que me dé sabiduría es lo que más le pido Janine Áñez es una mujer muy emocional porque cuando la veo y ahora que estoy frente a usted muy cerca la veo que se llena de lágrimas los ojos con cada palabra que usted dice lo dice con mucho corazón Bueno sí por eso es que le digo también y yo también soy muy llorona así como soy muy fuerte así como tomo tomo decisiones entonces también eh eh soy muy afectiva eh me emociono mucho porque las cosas me llegan eh eso de hacer las cosas con el corazón a uno le emocionan muy fácil ¿no? Y por ejemplo cuando cuando hablamos de todo este proceso que en muchos momentos nos ha causado tanto dolor y uno así lo recuerda y como lo he vivido Gonzalo entonces obviamente que hay recuerdos que duelen tanto el nerviosismo de acordarme con mis hijos en el peligro al que los sometí también entonces obviamente de que de que aparece la parte sensible tengo cinco minutos más antes de despedirnos voy a pedirle a Grover con su pregunta se despida luego a Cici Ayas Presidenta usted tiene unos meses para gobernar al margen de la de la de la pacificación y del proceso de llevar adelante las elecciones de manera transparente y limpia quisiéramos escuchar de sus palabras un compromiso que usted asuma como una medida concreta que quisiera llevar adelante para que las recuerden como la presidenta de las de conciliación pero también como una presidenta que ha dicho a esa presidenta ha hecho esto por los bolivianos bueno sí soy muy sensible con la parte con la parte de salud hemos estado viendo tantas deficiencias y tantas limitaciones que me ha parecido tan mezquino manejar tantos recursos económicos y bueno hacer con esos recursos económicos política durante 14 años creo de que ha sido demasiado mezquino entonces estamos procurando en la medida de las posibilidades y en la medida de que nos dé el tiempo pues cubrir las falencias en salud porque creo de que la salud es vida y es lo que merecemos los bolivianos donde nosotros vamos nos piden mejoremos la salud y creo de que es uno de los de los sectores que han sido más débiles en estos 14 años y bueno a mí me sensibiliza mucho esa parte ojalá que yo pueda pueda hacer mucho más por la salud porque ver a gente ahí que está que está sin atención médica que no tiene las condiciones ver infraestructuras que se están destruyendo porque no hay equipamiento porque no hay ítem en salud y tanta gente que necesita ser atendida en salud porque ¿quién no se enferma? entonces yo creo de que si Dios me lo permite pues vamos a vamos a hacer vamos a avanzar en salud me interesa mucho la verdad Sí, sí voy contigo por favor Bueno yo quiero aprovechar la oportunidad de que es la primera vez en mi carrera periodística que tengo a una mujer como presidenta de mi país y parece que así será por mucho tiempo porque no veo que se estén habilitando mujeres para las próximas para los próximos comicios hablar un poco del liderazgo femenino presidenta usted se está convirtiendo en un referente para todas las mujeres que quieren avanzar en distintos rubros ¿cuál es el precio que se debe pagar? ¿cuál es el precio que ha pagado usted por estar ahí sentada en este momento como presidenta de los bolivianos? Bueno de hecho sí si nosotros vivimos en una sociedad machista donde todo lo que hacemos las mujeres se nos cuestiona y lo más triste es que se van a la personal no cuestionan en muchas situaciones a la mujer política que se equivocó porque también de hecho es humano equivocarse pero atacan a la mujer en su vida personal y creo de que eso me parece demasiado injusto para nosotras porque estamos tratando de avanzar todo este tiempo peleando y luchando por nuestras reivindicaciones para que se nos esté atacando muchas veces de manera inmisericordia en lo personal creo que me parece hasta canalla pero yo le hablo a la mujer que sigan adelante que sigan avanzando que nada las detenga que mientras nuestras acciones sean de buena fe correctas en la medida de que nosotros estemos avanzando con el propósito de contribuir a la construcción de nuestro país creo que las críticas destructivas van a caer por su propio peso nosotros tenemos que ser madres tenemos que ser seres humanos que necesitamos trabajar y tenemos que sacar fortaleza y de hecho Dios nos ha dado la bendición de hacernos fuertes de por sí el hecho de ser madre creo que nos que nos ha permitido ser valientas desde que desde que sabemos que somos o que vamos a ser madre es algo adicional que nosotros tenemos que explotar adelante mujeres que nosotros si podemos presidente ¿cuál va a ser la decisión más difícil que le va a tocar asumir el 2020? bueno no me lo he planteado todavía no todavía no sabría responderle Gonzalo eso ¿cuál va a ser la decisión más difícil? todavía no lo sé creo que hay muchas decisiones que tomar pero evaluar en este momento cuál va a ser la más difícil no sabría decirlo tengo una última consulta usted fue parlamentaria muchos años fue tratada de la misma forma que ahora es tratada la respetaban como mujer la valoraban como mujer sus colegas hombres aquella gente que ahora la pone en un altar le dice que es lo máximo lo mejor fue tratada de la misma manera o sintió también ese como decimos popularmente ese aislamiento esa congeladora es que es mujer no después ¿sintió eso usted como mujer de estos colegas ahora que la atienden como la atienden? no precisamente de los colegas porque yo he tenido la suerte de lidiar con personas con las que me he llevado bien pero sí siempre nos discriminan como mujeres porque como ahora es una obligación el hecho de la alternancia y la paridad de género es una obligación entonces pues lo que hacen es cumplir con esa obligación legal pero ya en los escenarios de decisión pues déjenme decirle de que sí sufrimos discriminación probablemente a nuestras espaldas nos descalifiquen porque es mujer las decisiones las tomamos nosotros los hombres eso sí eso y obviamente de que ahora el trato es diferente pero yo insisto yo he tenido la suerte de llevarme muy bien con mis colegas en el parlamento no puedo decir de que me me discriminaron o me trataron mal porque no ha sido no ha sido así pero en lo político en general sí en lo político en general las mujeres estamos ahí solamente porque hay una obligación legal porque créame Gonzalo que si esa no fuera una obligación legal nosotros somos totalmente raleadas eso hay que trabajar y mejorar no eso es producto de la sociedad machista en la que vivimos todavía porque si bien es cierto de que tenemos la necesidad y se visibilizan las mujeres como fui visibilizada yo para la asamblea constituyente porque necesitaban las mujeres porque la figura femenina nosotros tenemos que también como que pagar factura tenemos que demostrar que si pensamos que si aportamos y aún así muchas veces solamente los escenarios de decisión son conformados por hombres y nosotros tenemos que obedecer si no mejores porque no se callaran calladita se ve mejor estorbamos esa es la palabra estorbamos duran sus palabras es que es verdad es que es verdad entonces y uno tiene que aprender a lidiar con eso uno yo siempre he tenido y lo repito lo he repetido muchas veces siempre he tenido la bendición de no tener cálculos políticos creo de que eso a uno le permite actuar mejor claro porque probablemente yo he protestado muchas veces por algunas situaciones sin importarme de que eso me iba a traer una consecuencia política posterior pero lo he hecho porque yo digo si no soy tomada en cuenta pues no soy se acabó o sea no no me iba a cortar las venas porque me tomen en cuenta en otro tipo de escenario si no me tomaban en cuenta no me tomaban y yo iba a estar igual tranquila y seguramente iba a buscar otra cosa que hacer porque yo siempre me acomodo a donde estoy y trato de hacer las cosas bien pero yo tener cálculos de decir no yo no puedo decir esto porque esto me puede ocasionar perder un espacio político no yo lo decía a pesar de que me cueste lo que me cueste muy bien hemos llegado al final y quiero agradecer su presencia permítame por favor que usted brinde mientras voy sirviendo esta copa de vino voy a pedir a Sisi su despedida y también agradecerle su participación Sisi muchas gracias por estar con nosotros y vamos a pedirle a la presidenta que brinde por los bolivianos Sisi su despedida bueno yo muy agradecida por la invitación a ser parte de este diálogo y tenemos que decirlo un diálogo sin condicionamientos un diálogo sin restricciones para poder conversar de esta manera con la presidenta que ya en estos primeros 50 días de gobierno ha mostrado señales diferentes y muy esperanzadoras para el país desde el hecho de que es la primera vez que asiste a Bolivia TV al canal del estado desde el hecho que ha dejado de usar el avión presidencial se la ha visto caminando por centros comerciales en Santa Cruz se la ha visto yendo de compras a mercados en La Paz y son señales que están siendo agradecidas y que están gustando al ciudadano así que felicitarla señora presidenta por estos 50 días y desearle el mayor de los éxitos en los próximos meses de gestión porque sin duda que lo que usted haga las decisiones que tome o como encare el futuro será determinante en la vida de cada uno de los bolivianos así que por un buen y próspero 2020 para toda Bolivia Grobe muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a ti Gonzalo te deseo el mayor de los éxitos al frente de Bolivia TV y presidenta que el querido la bendiga y que realmente el fruto de su objetivo sea ser la presidenta de las de conciliación mis mayores bendiciones y que lo logre feliz 2020 presidenta muchas gracias y le quiero decir que este es el canal donde las mujeres se han empoderado y es el canal de la imagen de las mujeres y aquí no son discriminadas se lo aseguro muchas gracias por favor le pido que dé su salutación por este nuevo año que empece muchísimas gracias gracias Sisi encantada de poder compartir también con usted este set gracias Grover muchas gracias Gonzalo muchas gracias por permitirme venir por primera vez a Bolivia TV el canal de todos los bolivianos yo estoy encantada la verdad es que decía yo no voy a ir no voy a conocer Bolivia TV muchas gracias a todo el equipo ministra muchas gracias salud por Bolivia yo solamente espero que tengamos días esperanzadores que tengamos muchísima paz para los bolivianos que Dios nos permita vivir en libertad vivir en democracia que creo que nos lo merecemos que Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarme en este proceso salud muchas gracias felicidades feliz 2020